Salió hace minutos el ministro Corach a decir lo que vamos a escuchar ahora a propósito de la situación de Marcelo Zahín. Escuchen. El audio viejo de una conversación del ministro con un ex jefe de policía donde tiene todas estas manifestaciones que, como usted dice, las repercusiones. La verdad es que creo que las repercusiones que ha tenido las manifestaciones de este audio, por decirlo de alguna manera, filtrado y viralizado, es la respuesta a algo. Más allá de sus dichos, yo quiero mirar un poco más allá. Entonces digo, que esto suceda, una semana o unos días después, que el ministro estuviese en el sur de la provincia, involucre a legisladores del Frente Progresista hablando sobre las escuchas judiciales en donde aparecen nombrados, ustedes deben haber visto las grabaciones o lo deben haber escuchado. Tener esta reacción, la coalición cívica saliendo a pedir el juicio político, saliendo a pedir la renuncia. Yo no puedo ver menos que una clara operación en contra del ministro a la hora de sacar de nuevo un audio viejo. Y la verdad es que la sensación de uno es que se profundizase más y se profundizara sobre el fondo de la cuestión, que es esto que el ministro habla sobre las escuchas judiciales, porque no son suposiciones, son escuchas judiciales que están desgrabadas. Y la gravedad que esto tiene respecto de la convivencia entre algunos sectores de la política, del Frente Progresista, con el delito, con rueta. Entonces, esto no ha tenido tanta repercusión como si han tenido estas declaraciones repetidas y viejas de una conversación privada del ministro de Seguridad. Pero ¿sabe lo que a mí me preocupa, como una persona que vive en Santa Fe? que hoy por hoy tengamos 460 homicidios dolosos en la provincia, que hoy por hoy estemos hablando que a diario balean a personas para robarle, que hoy por hoy estemos hablando que uno no sabe si salir seguro a la siesta, a la noche, si puede salir a trabajar, y que el ministro termine siendo noticia siempre por sus exabruptos. No hablo de esto, viejo. Sinceramente creo que tiene que haber un mea culpa de las cosas que él dice. Yo no creo que el ministro sea noticia solamente por sus exabruptos. Bueno, ahí le preguntan, ¿y Perotti sigue ratificando? Sí, Perotti sigue ratificando. Perotti ratifica y respalda a Marcelo Zahín y considera que el audio de Zahín es una operación. Bueno, así estamos. Recién me entrevistaban en un canal de Córdoba y digo, la verdad que no sé qué decirles, muchachos. No sé qué decirles. Es increíble lo de Santa Fe, ¿no? Contra todas las versiones se queda Zahín, está respaldado por el gobernador, lo acaba de decir el ministro Marcos Korach, que considera que todo esto es una operación en contra de Zahín. O sea, Zahín dice que somos todos unos vagos, pero es una operación en su contra.